Ay, comadre, otra vez, mi compadre. Por amor de Dios, qué sufrimiento, comadre. Con esa gordura que tiene, hombre. Está muy malo, ya nos dijo el doctor que ahora sí está desahuciado. Eso no quiere decir nada, que estén gordos, ya no están sanos. No, no están sanos. Está putrefacto este. Yo creo que, compadre, lo que tiene, comadre, es muchas lombrices, ¿no? Pues, ¿quién sabe, comadre? Muchas lombrices o una solitaria. Pero ya le dijeron que es el último... Desahuciado. Ahora sí está desahuciado. Vamos a saludarnos, hombre, para que vengan a verlo. Vamos a saludarnos, vamos a ir. Compadrito, qué bonito, compadre. Compadre, compadre, no está tan malo, compadre. No está malo. Ya llegó. Te vienen a ver tus compadres, mira. Pues, compadre. Ahí estamos, el compadre Rómulo y yo, compadre. Todavía vive. Todavía. ¿Cómo que todavía vive? Donde mismo. Ah, sí, donde mismo, sí, pero... Sí, compadre, todavía. ¿Qué tal se siente? No, mamá. Qué mollete con nata. ¿Qué es eso? Mi amor. Mollete con nata. Mire, compadre, déjeme estar retirando y a ver, diga lo que siente. Quiero morderte las patas. Ay, compadre, siempre. Amor, mi amor. No te vas a morir, hombre, no te vas a morir. Sí, compadre. Ya siento, ñaña, hasta allá, doña Platina. Vieja, ¿dónde está? Acá está. Manda la cara, vieja. Siempre en el hombro, vieja. Qué ocultas, vieja. Nada, mi amor. Te estoy cuidando. Ay, ñaña. Serénate. Vieja, al morir, quiero hacerte una confesión. Ay, qué bueno. Ya hace bien algo, vieja. Para que me perdones, vieja. Sí, mi amor, para que te quede. ¿Te acuerdas del cuerpecito de Lupe, la del chato? Sí, mi amor. Acá nomás las tortas. ¿Qué cuerpo? El cuerpo. Ese cuerpo fue mío. ¿Te acuerdas del cuerpo de la teaquilera? Sí, ¿verdad? Ese cuerpo fue mío. ¿Te acuerdas del cuerpo de la chocilera? ¿Qué? Ese cuerpo fue mío. ¿Te acuerdas de la sultanita del norte? Bácala. Ese cuerpo fue mío. Pues, ¿sabes una cosa? Ya que me estás confesando, yo te voy a confesar. ¿Te acuerdas del cuerpo de bomberos de aquí de la vuelta? ¿Eh? Ese cuerpo. ¡Ah!